Intentar contestar a todos. Voy a empezar por el final, señora consejera. Programa de prevención del cáncer de colon. Se inicia a pesar de que… Sí, es para ponerle un ejemplo. Claro, usted se ha retrotraído a 20 años cuando se inicia un programa y que, lógicamente, se empieza progresivamente, ¿verdad? Se empieza por una proyección, pero, claro, 20 años después se ha corregido en el resto de la comunidad menos en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Bueno, hombre, eso es lo que hay que explicar, ¿entiendes? Porque el programa de prevención del cáncer de colon, a pesar de tener una población diana entre 50 y 69 años, ustedes lo han empezado por una franja menor y, progresivamente, van a ir ampliando, como sucedió en el año 94 con el programa de prevención del cáncer de mama. Lo que ya no tiene explicación es que 20 años después se haya avanzado haciendo dos proyecciones mamográficas en toda la comunidad autónoma menos en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Por favor, un poco de rigor, señora consejera, un poco de rigor. Mire usted, señora Lorenzo, que usted utilice el símbolo de la lucha contra el cáncer, de las asociaciones contra el cáncer, para subirse a esta tribuna y justificar y defender el que se resten garantías a las mujeres en materia de prevención del cáncer, no lo debería usted haber hecho. Ese símbolo no es de usted, es de las asociaciones de lucha contra el cáncer. Y usted lo que tendría que haber hecho aquí, si no fuese juez y parte en esta película, pues lo que tendría que haber hecho aquí también es pedir explicaciones a la consejera si usted estuviera cumpliendo el mandato de defender a los ciudadanos, en este caso a las ciudadanas de la región de Murcia, y no venir a justificar lo injustificable. Dice usted que no aportamos nada. Mala tarde ha elegido usted para decir que no aportamos nada. Claro que aportamos. Y el ejemplo lo tenemos hoy. La consejera se ha visto obligada a modificar el contrato y garantizar dos proyecciones mamográficas a las mujeres en las áreas de salud de Cartagena a poca fecha de firmar un contrato donde solamente se exigía una proyección mamográfica. Fíjese usted si es útil el trabajo de la oposición. Y le he mostrado la satisfacción de nuestro grupo parlamentario. Eso es utilidad. ¿Quiere usted que colaboremos? ¿Está usted dispuesta a sentarse con la oposición y ver qué hacemos con el Rosel? ¿Está usted dispuesta? Nosotros lo estamos. Nosotros lo estamos. ¿Está usted dispuesta a avanzar en ese sentido? ¿Está usted dispuesta a aceptar las propuestas? Por ejemplo, el plan de choque de las listas de espera, el plan de choque de las listas de mamografía, el plan de viabilidad que nosotros le propusimos para garantizar la viabilidad de la sanidad pública regional. Moción tras moción votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular. Pero ¿cómo dicen ustedes que no colaboramos? Y, además, usted debe entender aquí que cuando viene a comparecer lo que hace es someterse al control del Gobierno. Cuando usted quiera que hablemos de tú a tú y amigablemente nos tomamos un café juntas. Pero cuando usted comparece aquí viene a someterse al control de la gestión del Gobierno, porque es una de las funciones y competencias que tiene la Asamblea Regional. Y cuando usted resta garantías en materia de prevención del cáncer de mama a miles de mujeres en dos áreas de salud, usted tiene que dar explicaciones en esta Cámara. Y nosotros tenemos no solo el derecho, señora consejera, el deber y la obligación de exigírselas. Y es lo que hemos hecho esta tarde aquí el Grupo Parlamentario, porque aquí no veníamos hoy a hablar de cómo se actúa contra la prevención del cáncer de mama. Aquí había una petición muy concreta y eran las explicaciones que la consejera tenía que dar para explicar por qué se estaba incumpliendo el programa de prevención del cáncer de mama. No ha contestado usted a las preguntas que yo le he hecho, por ejemplo, qué fecha de modificación del contrato se ha hecho, qué determinaciones tiene la modificación del contrato. Necesitamos que usted dé esas explicaciones. Aquí se ha firmado un contrato y, según usted, a los pocos días se ha modificado el contrato. Necesitamos saber las determinaciones, cómo va a afectar esa modificación del contrato a las mujeres de las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Y usted no debería de irse de aquí esta tarde sin dar esas explicaciones. Mire, no se ponga usted a mirar al resto de comunidades autónomas. Usted tiene que mirar dentro de su propia comunidad autónoma. Y dentro de su propia comunidad autónoma tiene usted áreas de salud donde a las mujeres se les hacen dos proyecciones mamográficas en cada mama y tiene usted dos áreas de salud donde ha firmado incluso un contrato recientemente para que se realice solo una proyección mamográfica en cada mama. Eso es lo que usted tiene que explicar, señora consejera. No necesita irse a ningún otro sitio. Justificaba usted que se hacía una sola proyección mamográfica porque había presencia de radiólogo. Pues, mire usted, en agosto ha firmado un contrato con una empresa donde se le exigía una sola proyección mamográfica y donde no se le exigía presencia en todas las horas de radiólogo. ¿Ve usted cómo se le desmonta? Señora Rosicilio. Termino, señora. Se le desmonta. Mire usted, el contrato que usted ha adjudicado lo que contempla es que la apertura del servicio es de diez horas diarias. Y lo que exige es que la presencia del radiólogo sea de solo seis coma seis horas diarias. ¿Ve usted cómo ponía una sola proyección mamográfica sin garantizar la presencia del radiólogo cada vez que una mujer vaya a hacerse una mamografía? Ese argumento se lo he dicho, señora consejera. Ni la presencia del radiólogo garantizaba la prevención porque solo se hacía una proyección y, por lo tanto, no se hacía un estudio de la mama entera. Y, desde luego, lo que no se garantizaba con el contrato que usted firmó era la presencia del radiólogo en todas las horas que una mujer acudiera a ese servicio, pero, además, con una sola proyección mamográfica. Eso es lo que usted firmó, eso es lo que se ha visto obligado a corregir y esa es la satisfacción que esta tarde tiene el Grupo Parlamentario Socialista y lo que demuestra la utilidad de nuestro trabajo de oposición. Por lo tanto, lo que ha ganado, quien ha ganado, termino, señor presidente, termino ya. Quienes han ganado esta tarde o no esta tarde, cuando usted modificó el contrato, son miles de mujeres en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Gracias. Muchas gracias, señora Rosique. Por el Grupo Parlamentario Visto tiene la palabra el señor Pujante.